El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, reconoció que la noticia de la ingesta de clonazepam por 15 niños capitalinos en una escuela primaria es un fuerte llamado de atención a toda la sociedad. El titular del Sistema de Salud Estatal informó que los 15 niños que probaron los fármacos tienen entre 10 y 11 años. Fueron dados de alta ese mismo día por la tarde. Enfrentamientos armados, quema de vehículos, incendios en tiendas de conveniencia, bloqueos carreteros y hasta la presidencia municipal de Comfort, Baleada, fueron los reportes de una intensa movilización de los grupos de seguridad de los tres niveles de gobierno. Los primeros reportes ocurrieron ayer por la noche, cuando afuera del sanatorio de Celaya se postraron elementos del Ejército, la Guardia Nacional y Seguridad Pública, sin que se informara si había un detenido o herido o elementos de seguridad lesionados. El Centro Estatal de Internación para Adolescentes tenía hasta diciembre de 2022 un total de 56 adolescentes presos por la Comisión de Distintos Delitos, 24 detenciones por portación de arma de fuego, 13 por homicidio calificado, 10 por secuestro, entre otros.